¿Qué es el satélite de la energía? Eso afecta a las baterías, lo cual hace que en determinados periodos el satélite se pone en forma de no voy a contestar, voy a recargar mi energía y los técnicos también están viendo que cuando vuelva a tener comunicación con nosotros, ver si podemos modificar algo de los paneles solares para que pasen a funcionar en su punto óptimo de captación de energía. El primer satélite uruguayo fue lanzado con éxito el 19 de junio desde la base espacial rusa, ante el Evalúa enviar al espacio su segundo ante el SAT el año que viene.